Según el Índice Global de Competitividad del Centro de Investigación Suizo IMD, México perdió 6 lugares en este ranking al ubicarse en el sitio número 45. México perdió 6 lugares en el Índice Global de Competitividad del IMD al ubicarse en el sitio 45 desde el lugar 39 del año anterior. Según el estudio de las 61 naciones que aparecen en el ranking, Chile fue la que obtuvo la mejor calificación en Latinoamérica al ubicarse en el sitio 36. Argentina fue la única de la región que mejoró su posición con respecto al año anterior, al colocarse en el 55. El análisis del Centro de Investigación de la Escuela Suiza IMD evalúa más de 340 criterios clasificados en cuatro grandes grupos, desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura. México mostró un deterioro en todos los rubros comparado con 2015. El listado está encabezado por Hong Kong, seguido de Suiza, Estados Unidos, Singapur y Suecia. Esto es parte de lo que dijo Arthur Briss, director del Centro. El IMD Centro de Competitividad Mundial está complacido de denunciar el ranking de la competitividad 2016. Nuestro equipo trabajó duro para fomentar la habilidad de las naciones para que brinden valor a largo plazo para sus ciudadanos. Nuestra misión consiste en que la gente genere prosperidad y calidad de vida. A pesar de que Estados Unidos perdió este año su posición en el ranking del IMD, al caer a la tercera posición, su desempeño económico todavía es el mejor. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!